Imagina lo que podrías hacer si tuvieras tu propia máquina del tiempo. Imagina regresar en el tiempo e invertir en circuitos integrados de silicio en la cúspide de la revolución de las computadoras personales. Imagina invertir en una pequeña empresa llamada Google, cuando éstas eran sus oficinas. Ahora, imagínate siendo un miembro fundador en la próxima revolución global, presentando a Nimbus Performance, una compañía de bienestar personal que está por tomarse al mundo con productos que mejoran el rendimiento, diferentes de cualquier cosa que hayas escuchado. Nimbus Performance cambia literalmente la manera en la que tu cuerpo funciona a nivel celular. Nimbus Performance nació del profundo deseo de entender los problemas de salud más serios del mundo, comenzando con las células. Ya sea que sintamos o no los efectos, vivimos en un mundo lleno de toxinas, polución, químicos y carcinógenos del aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Todo eso es tóxico para nuestra salud celular. Considera que tanto de lo que compramos en el mercado es manipulado artificialmente, inyectado con hormonas de crecimiento, rociado con pesticidas y mezclado con aditivos sintéticos. La mayoría de nosotros no se ejercita, no duerme lo suficiente y pasa demasiado tiempo frente a un computador. Simplemente no le estamos poniendo a nuestro cuerpo el combustible necesario para evitar la crisis de salud que eventualmente vendrá cuando se nos acabe la energía. No es de extrañar que en nuestra generación la enfermedad cardíaca que es el asesino número uno sea del 50%, la obesidad del 20% y las enfermedades autoinmunes del 35%. En pocas palabras, somos una población carente de nutrientes y es nuestra misión recuperar la salud celular con nuestra increíble tecnología CM2. La historia de la tecnología CM2 comienza hace años, cuando el Dr. Anderson y el Dr. Hutzman y un grupo de investigadores buscaban maneras de mejorar el tratamiento de pacientes con huesos fracturados. Ellos notaron que al tratar los pacientes con terapia electromagnética, un tratamiento ampliamente usado en la comunidad médica, sanaban más rápido, usando menos narcóticos y retomando un estilo de vida activo, mucho más rápido que aquellos pacientes que no recibieron este tratamiento. La razón, las células enfermas en el cuerpo se aglutinan, lo que limita su habilidad de absorber nutrientes. Al administrar la terapia electromagnética, estas células se separan y exponen toda su superficie, permitiendo más espacio para la absorción de nutrientes y potenciando la capacidad de las células de funcionar y mejorar la salud en general. Basados en estos descubrimientos, el equipo de médicos expertos mejoró esta tecnología para crear un método único y superior de suministrar terapia celular. Le llamaron la malla CM2. Este dispositivo de terapia simple, de uso en casa, está respaldado por 13 patentes en Estados Unidos. Presentando a Mark Jadson, un empresario visionario que ha construido varias compañías exitosas. Después de descubrir la tecnología de la malla CM2, se dio cuenta de la necesidad de desarrollar suplementos nutricionales específicamente formulados para ser usados con la malla CM2. Inmediatamente puso su equipo de expertos nutricionales a trabajar. El resultado, los suplementos nutricionales X2, los únicos suplementos en el mundo creados específicamente para aprovechar al máximo la actividad celular única de la malla CM2, proporcionando nutrición de una manera que no se ha experimentado antes. El proceso es simple. Usa la malla CM2 por algunos minutos diarios, en conjunto con los suplementos X2 y experimenta por ti mismo la increíble diferencia. Y para una mejor nutrición, Nimbus Performance también ha creado una línea completa de planes de alimentación deliciosos, balanceados y saludables. Así que, ¿cómo se siente el recibir este impulso de nutrición diario? ¡Averigüémoslo! Desde que tomo los suplementos y uso la malla, me he dado cuenta que tengo mucha más energía. Simplemente tengo más agilidad, más fuerza, más resistencia. He regresado el tiempo. Tengo más energía, me siento bien, no me siento cansada, puedo rendir todo el día. Como atleta de competencia, después de usar los productos durante el último mes y medio, sin duda he tenido más rendimiento durante las carreras. Al principio de la temporada, antes de probar los productos, los problemas con los calambres hacían que me presionara más allá del límite. Durante el fin de semana pasado, tuve una carrera de bicicleta de montaña de 6 horas y mis piernas se sintieron bien y descansadas durante todo el trayecto. Ciertamente atribuyo eso a la habilidad de la malla CM2, de ayudar a mi recuperación y poder estar listo para la carrera. Mucha gente me ha preguntado, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo puedes tener tanta energía? Primero que todo, alimentándome correctamente, consumiendo mis suplementos a diario. Y luego lo que une todo y mejora las dos cosas, es el uso de la malla, que hace que mis células hagan lo correcto en mi cuerpo para que puedan absorber los nutrientes y yo pueda tener la energía para ejercitarme y estar activo. Como experto en nutrición, he tenido un grupo de suplementos esenciales toda mi vida, que consideraba que eran los más importantes para que cada ser humano los consumiera. Y Nimbus tiene cada uno de ellos. Si estás tomando vitaminas o suplementos, ¿por qué no habrías de usar la malla para maximizar los beneficios? Sin duda, la malla CM2 ayuda a maximizar la capacidad de mi cuerpo de absorber esos suplementos adicionales que consumo, en lugar de tomar algo que se va a eliminar inmediatamente sin ser absorbido por mi cuerpo. Antes de usar la malla CM2, me levantaba en la mañana sintiéndome como una mujer de 80 años. Estaba entumecida y apenas era capaz de subir las escaleras. Después de usar la malla CM2, me levanto normal. No hay entumecimientos, me ha cambiado la vida. Me siento increíble, me siento excelente. Poder maximizar la forma de disminuir la capacidad del cuerpo de absorber oxígeno es muy importante. Parece que sin duda me va a ayudar a hacer eso, para recuperarme más rápido, regresar y desempeñarme mejor durante las carreras. No fue solo un hombre de negocios el que armó todo. Fueron médicos, cirujanos, personas que vieron la necesidad de eso. Puedo vivir mi vida y hacer las cosas que amo hacer y que definitivamente no podía hacer antes. Simplemente, mi cuerpo volvió a hacer lo que era. Amo usar la malla. De hecho, mi esposo y yo peleamos por ella y en las noches la usamos por turnos. Es fenomenal. Yo tengo una y mi esposo tiene otra. Amo completamente los productos. Siempre están en mi mesa de noche junto a mi cama. Me siento fantástica. Siento que estoy viviendo de nuevo. Estoy más que agradecida de haber encontrado estos productos. Funcionan. Es como magia. Creo que será una bola de nieve, porque si he tenido una experiencia tan buena y le cuento a alguien de esto, ellos van a querer tenerla y van a usarla. Y también van a tener una gran experiencia como yo. Puedes ver por qué Nimbus Performance es diferente a cualquier otra empresa de salud del planeta, con tecnología revolucionaria y suplementos poderosos para una salud y bienestar óptimos. El mundo está a punto de descubrir a Nimbus Performance, la próxima gran compañía de nuestra época, con los principales expertos médicos y un liderazgo poderoso y experimentado que ha construido una serie de empresas exitosas con ingresos combinados superiores a los 100 millones de dólares. Lo único que nos falta, eres tú. Ahora tienes una pequeña oportunidad de convertirte en un miembro fundador de Nimbus Performance. Mientras juntos construimos este estilo de vida mundial, te invitamos a unirte al viaje de tu vida, mientras experimentas un impulso increíble en tu salud financiera y física. ¿Recuerdas la máquina del tiempo? ¿Las oportunidades que todos deseamos tener? Ahora es el momento. Conviértete en un miembro fundador de Nimbus Performance y libera tu poder interior.